Hoy estamos con la alcaldesa de Funza, Jamie Villamil. Alcaldesa, ¿cómo es estar en este evento en el cual estamos presenciando en la noche de hoy? Bueno, es muy emocionante, es una de las noches que estábamos esperando. Una noche para Dios, una noche para agradecer, para honrar el nombre de Dios. Vamos a tener cuatro artistas fuertes, estuvieron ya bandas locales cristianas en Tarima, ya tocó Báez, viene ahorita Rojo, sigue Gilberto Asa y vamos a terminar esta noche tan bonita con músico. Entonces, pues muy contentos, muy emocionados, yo creo que tenemos más o menos unas 8 mil personas aquí acompañándonos en este evento, esperando ese concierto y todos muy contentos. Qué bueno, alcaldesa, tú ahorita decías algo muy importante y era que es la primera vez que el gospel hace parte del evento. ¿Cómo fue ese proceso y por qué se pudo lograr? ¿Por qué los antecesores no querían y tú sí lo pudiste lograr? Bueno, no sé por qué no lo habían hecho, yo sí quería darle al gospel una producción igual a la del Saquezasipa, lo estuvimos revisando y trajimos el gospel al Saquezasipa. Normalmente se hacía gospel, pero fuera del festival, con otro tipo de producción y queríamos que esta noche tuviera toda la producción, el sonido, la tarima, los efectos, las luces de los grandes conciertos que tenemos en el Saquezasipa, entonces decidimos vincular el gospel a nuestro Saquezasipa que termina la mañana. Y bueno, ha sido, parece una decisión muy acertada, porque la gente ha estado muy contenta, la producción ha estado de lo mejor y pues creo que los funzanos y los visitantes han podido disfrutar de esta bonita noche. Eso quería hablar, el público absolutamente emocionado, ha respondido mucho al llamado. ¿Qué se siente? ¿Qué sensación te permites experimentar en esta noche como alcaldesa? No, una gratitud muy grande con Dios, porque, mi fíjate, esta noche no ha llovido, ha hecho un clima maravilloso, la gente feliz, todo el tiempo desde que anunciamos el concierto preguntándonos a qué hora se empieza, a qué hora se abren puertas, algo muy bonito que está pasando esta noche es que tenemos un concierto familiar, entonces ver uno al papá, a la mamá, a los chicos, a los niños, grandes y pequeños, reunidos en un mismo escenario, contentos, emocionados, con un mismo propósito, pues es algo que le llega a uno mucho al corazón. Así es, alcaldesa, algo que me impactó mucho fue, ahorita afuera en el evento decías que el mayor aplauso o el primero era para Dios. Quería preguntarte, ¿qué significa para ti Dios? Todo, todo para mi Dios. Dios es mi todo, Dios es mi primer pensamiento en la mañana, mi último pensamiento en la noche, gracias a Él estoy donde estoy, soy lo que soy, y toda la gloria y la honra de mi trabajo siempre espero que sean para Dios. Qué bueno, por último, quiero que pienses en un desafío que le quieras dejar a todos los que hoy nos están viendo a través de las redes sociales, del periódico, de nuestras plataformas digitales, un desafío para todos aquellos, como alcaldesa, pero también como mujer, como primera autoridad del municipio. Bueno, a ver, un desafío, un desafío, un desafío, no sé, compartir una tarde en familia y hacer alguna reflexión respecto a cuán grande ha sido Dios, cuán bueno ha sido Dios con cada uno de los miembros de la familia este año, lo más espectacular, lo más bonito que hayan vivido y compartirlo con su familia. Los desafío a que recordemos un poquito, porque siempre miramos para adelante, pero pocas veces nos detenemos a pensar cuán bendecido he sido, cuánto Dios me ha cuidado, me ha protegido, y es chévere poder compartir ese testimonio y empecemos con nuestra familia. Así es, alcaldesa, muchas gracias, felicitaciones por el evento y vamos a seguir gozándola esta noche, ¿te parece? Claro que sí, invitadísimos todos el próximo año a nuestro gospel para que vengan y disfruten y para regalarle una noche de adoración a nuestro Dios. Así es, así es, alcaldesa, Dios te bendiga, gracias. Amén, Dios te bendiga. Chao.